Ayer a la madrugada, 6.40, es requerido personal policial en el local Bailable Malá. Hay que resaltar que personal policial a esa hora ya no cubre servicio de policía adicional, el personal se retira a las 6 de la mañana. Momentos antes, el personal de seguridad sacó a un joven que estaba en las instalaciones y este joven, este señor, molesto, se dirige a su vehículo, extrae un arma de fuego y con ese arma efectúa tres disparos a un cristal de la zona alta del comercio. Ante esta situación el sujeto se da la fuga. Lo cierto es que también el propietario no quería darle trascendencia a esto, pero bueno, evidentemente hay cuestiones obvias que no podemos soslayar. Hoy a la mañana se apersonó aquí un mayor de edad, refiriendo a ser él el causante de ese incidente. De acuerdo a los dichos del denunciante, que es lo que impera hasta este momento, los disparos fueron desde afuera hacia el interior. De acuerdo a los dichos, este muchacho extrajo un arma de su vehículo. Él daba otra historia en todo esto, pero bueno, prefiero que esto lo haga en la instancia judicial, porque así debe hacerlo. Así que le dimos, en consecuencia, intervención a la Fiscalía. ¿Se puede identificar a esta persona y la edad? Sí, Gustavo Sánchez, mayor de edad, es un empleado textil.